Buenos días y bienvenidos al más reciente pronóstico meteorológico. Inicia el día en la región Caribe con cielo parcialmente nublado y lloviznas especialmente en la Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre. Amanece en el archipiélago de San Andrés y Providencia con cielo entre parcial a mayormente cubierto, acompañado de precipitaciones ligeras en amplios sectores. Continúan las lluvias y el cielo cubierto en la región pacífica, por lo que no se esperan chubascos sectorizados en Chocó, Valle del Cauca y Cauca. Los sistemas nublados se tomarán la mañana en los Andes, provocando aguaceros en el norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima y Huila. Para la Orinoquía se espera un amanecer parcialmente nublado y con precipitaciones en sectores de Arauca, Casanare, Vichada y Meta. Al sur del país prevalecerá el cielo parcialmente nublado, acompañado por aguaceros. Los más fuertes se presentarían en Guainía, Guaviare y Caquetá. Para la ciudad de Bogotá se pronostica cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco, sin embargo no se descartan lloviznas al suroccidente de la ciudad. Conozcamos las alertas que se encuentran activas en las diferentes regiones. Alerta roja por el rompimiento del jarillón de protección del Canal del Dique en la finca El Socorro, afectando a los municipios de Santa Lucía en Atlántico y Calamar en Bolívar. También se reportan niveles altos del río Magdalena en el tramo entre el Banco y Plato. Alerta por alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos en Magdalena, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Los Andes, Meta y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.